¿Qué pasa Creepy? ¿Qué pasa Creepy? Te he olvidado el micro, señor Andresa Te he cogido Te he cogido Hoy te he cogido No se me lo sé No se me lo sé Qué pasa Creepy? No se me ha cogido A CULILLO Por lo menos, una vez interrumpió Déjame... Bueno, veréis que el in-ventario Está un poquito en la mierda, ¿no? Yo, en general, estoy un poquito en la mierda Eh... El gilipolla este... Se le ha ocurrido que fuera de cámara Ponernos a jugar con las elitros Y hemos perdido las cosas Y también eso explica el por qué hemos muerto tanto Porque una vez que las hemos perdido Digo, pues vamos a intentarlo sin inventario Yo tengo las elitros Él no, él las ha perdido No, yo sí las tengo, mira ¿Las tienes tú? No, no las tienes equipadas En inventario tengo una Vale, pues no las ha perdido entonces Seguimos teniendo las elitros, hemos hecho muchos gilipollas Y hemos perdido mucho inventario Y hemos perdido muchísimas cosas Había dejado una aquí Y luego la cogí Y no se nos ocurrió otra cosa que intentar adelantar un pequeño camino por el nether Y que no sirvió de nada, que volvimos a morir Así que nada, vamos al nether Y continuaremos por donde lo hemos dejado muriendo mucho Todo eso se quedará Ah bueno, sí es verdad El tonto culo este, no sé qué hizo aquí, que me quiso matar Yo no puedo subir Lo sé ¡Ay Dios! Esto no va bien Esto no va nada bien Pero, pero, pero Pero que me han tirado abajo la hija de puta Tío Pues nada Ah, claro He perdido el doble salto porque he perdido el casco Por tu culpa Pero me quema ¿Qué está pasando? Por mi culpa no 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 Pero Pero Me cago en Pero Pero Es que esto se pasa por venir aquí de noche Bueno Perdamos lo que es hombre, que no pasa nada Adiós No tengo linternas Yo tampoco Estamos jodidos Estamos muy jodidos Oh Esto no lo había visto Bueno ¿Qué es lo demás? No Una potion Eso es lo que hemos intentado hacer antes ¡Coño! Lo que me faltaba Corre, corre, corre Adiós No Me muero No 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 Toma Y justo te mueres y lo mato Has vuelto a perder todo, ¿verdad? He vuelto a perder todo No pasa nada Lingotes de hierro le canto Ya no tengo las elitros, pero bueno Creo que tengo dos ¿Cómo vas a tener dos elitros? Creo que tengo dos ¿Cómo vas a tener dos elitros? Tonto Creo que tengo ¡Llamas que quedo yo también! Estamos en la mierda Ahora ya no tengo ninguna Ahora ya no tengo ninguna Bueno, seguro que no Madre mía, chaval Lo perdemos todo por hacer el gilipollas Y ahora lo perdemos todo otra vez por... Que sí Pero yo tengo un problema ¿Qué? Que antes Tenía Arco y flechas No, ya Y ahora no hay Nada Hostia puta No hay ni una flecha Ni una Esto para el gas Va a ser gracioso Hay que devolverle las balas La única manera de matarlo Y encima sin bloques Madre mía Nada Creepy A la aventura Te esperas Vamos a intentar hacer un caminito aquí Para no tener que volver a gastar más bloques Porque... A ver Pero el problema va a ser el gas Vale Espera Tengo ganas de Ya sabes Es que fijaos en las muertes Que lo hemos pasado muy mal Eso no De tú tener 18 A tener 22 Y yo de tener 21 A tener 29 Mira cómo está eso Madre mía, colega Si sin tener Madre mía He hecho esto mal Encima Que no puedo subir Pues pongo un bloque Que no tengo bloques Pues te jodes A ver Espera Me va a hacer Vuelve a hacerlo Pues sí Porque tengo que pasar Hostia puta No tengo No Tienes un pico No, no Estás quitando Vale Salta Y dale para adelante Salta Y dale para adelante Así Sí, sí Pero rompe ese Tonto polla Cuidado con el de abajo Te paso un... Dime que has conseguido objetos Sí, hijo, sí Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando Lo puedo Ay, que me muero Con nada Voy Ve haciendo algo Por la vida Yo que sé Ay Oh, Dios mío Ay, no puedo Me veo A ver, anda Dejo lo que creo Que es tuyo Ay Supongo que eso Sí, pero Lo voy a dejar Estar en el cofre Por si acaso Ojo Qué cosa Qué cosa más triste De capítulo Ay Hijo de puta Quita Hostia puta Otra vez No Menos mal Que no responde Vete Vete para el cofre Y dame las cosas Ya Que haya cogido Yo ya no puedo más Me veo Tío Al final te adelanto Al final te adelanto Con lo bien equipado Que íbamos Y todos Tío Porque siempre Que vamos Al nether Pasar esto Ay, que me veo Necesitamos arco y flecha Venga, dame cosa en el cofre Que yo no tengo más Yo tengo Lo que tenía Lo deje ahí Que dice Esto es todo lo que tiene Y de esta última muerte No ha cogido nada Bloques Aún no Están ahí Ve tu primera hora Claro, ¿no? Que yo que tengo Tengo una espada Y una pechera No tengo más nada Y la puta araña Me ha matado ya dos veces Activador de redstone Pues ya nos necesitamos ¿What? A ver, ven 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 Me da igual todo Ya en esta vida Si lo estás cogiendo tú Creepy Pues deja de cogerlo tú Yo man, cogelo Mira que me da igual Carajo Perla dendel Flecha Moneda Va a plantar árboles aquí Que le den por culo a todo Ahí no bajes ¿Y para esto van a eso a venir? Tendrá que haber algo más, ¿no? No, ya está Esto es todo No, bueno, claro Hay oro en las Eh Pa, pa Quédame, dios Puta Y nos voy copiando a Drake ¿Qué? Que nos voy copiando a Drake Que no es mierda No ¿Y empiezas a hacer lo tuyo,gacho? Te odio En caso de que no encontraras los seis activadores Vale Debra, carajo Pium 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 No tengo ¿Qué empujas,Guilla Man? No tengo Pico Dime que tú sí Yo no Bien Va por culo ya Mira ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver, los caminitos estos que hay alrededor Creo que hay cosas Me falta un pico Pues yo tengo el mío y ya Pico Pico I wanna see you pico Sí, hay que bajar ¿Te enteras? Sí, porque ya sé No jodas Que hay lo que yo pienso que hay No Pero sabes lo que sí creo que ha pasado ¿Qué? Que creo que tenía las 10 esmeraldas para el bloque ¿Encima? Creo que sí Mierda Hay calabazas Hola, te quiero matar ¿Puedo? Hola Te quiero matar Hola Te quiero matar ¿Qué dices? Me ha matado Me ha matado Tirándome desde lo alto Sí ¿Hemos caído los dos? No El boquete Había un boquete en el suelo Y me he caído por ahí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dime que no Dime que al menos no he tirado Por favor, dime que están las esmeraldas ahí No están las esmeraldas aquí Ay ¿Eh? Un bloque de oro No sé cuántos crafts son Pero Creo que eran 6 Estamos muy perdidos ahora mismo, eh Estamos muy jodidos Muy, muy jodidos A ver, Guiomang No nos queda otra No, a ver Lo de las 10 esmeraldas ¿Eh? ¿Qué es eso? Coger los diamantes Para usarlos Para hacer cosas No podemos ir a pelo A ver Seguramente no haya más esmeraldas En todo el juego apenas Así que yo creo que vamos a volver A coger la del creativo Porque no A ver, de momento espera Es que son 10 esmeraldas Que se han perdido Porque sí ¿Sabe? Que no nos hemos dado ni cuenta No Pero eso está Toma Vale Se te ha metido un pedazo De la gaza increíble No hay madera No hay nada Nada Es que no tenemos nada Madre mía Es que hemos muerto tantas veces Que no tenemos nada Estamos en la mierdísima Completamente Mira Esto va a pasarlo bien ¿Dónde está la esmeralda? Eso ya lo teníamos hecho No sé ni por qué Lo llevabas encima Porque quería hacerlo Mientras tú no te dabas cuenta Y luego se me pasó Quería hacerlo al principio Del capítulo En plan para darte un susto Esto solamente Es algo que ya teníamos hecho Joder Esto es una mierda Toma Estás utilizando todo el diamante ¿No? Siempre Tú te quejaste De que no se usaba No habrá que usarlo Vale Eso por un lado ¿Qué nos pasa hoy? Tío Hoy estamos fatal ¿Qué nos pasa hoy? Hoy no tendríamos que haber empezado a grabar Pues no La verdad es que no No hay más hierro No Y el poco que había cogido yo ahí Es que mi pregunta viene ¿De dónde cojones ha salido ese boquete En el cual yo he caído? Ni puta Oye Coño ¿Qué no me dejaba subir? Que tenga que hacer parkour hasta para ahí Me cago en Dios A ver Un arco No tengo flecha Pero si lo No puede ser No puede ser Y me caigo ¿Pero caerte de que mueres? No, no Que me he caído Porque no sabía dónde era la explosión Y he intentado subir Y en fin Yo ya estoy otra vez de vuelta en el nether Vale Ven tú Y me hago terrible Madre mía Madre mía Estamos mal, eh Mal Muy mal Me he cogido comida Me he cogido esto Te he visto Te he visto Te he visto Tú no has visto nada Te he visto por el rabillo del ojo Buah, casi me mata un esqueleto Madre mía Ponte en un lugar seguro Ah, bueno Si tengo aquí subida Ya estoy en un lugar seguro Si te quiero hacer TP Estamos en la mierda Pigman, me quieres Gracias Te vas a hacer TP o no Para seguir Joder No me fío Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Muy, muy jodidos Si, si Pues tú mira toda la pesca Que hay ahí Donde el ghast Hijo de puta Mierda No Mi pregunta es ¿Cuándo se genere Ese boquete? Hijo de puta 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 Un diamante Una espada Perlas de Ender Hijo de puta ¿Dónde se ha metido? Yo no sé ni dónde estás tú Está por fuera, creo Vale Vale He conseguido 32 hojas Vale ¿Has conseguido calabaza? No Aquí había calabaza No me diga que Se había cogido Las perdí Estamos jodidos Estamos jodidos No vamos a hacer Ni un puto logro más Y encima hay un ghast fuera Ah, si estás ahí colgado Estamos jodidos Estamos jodidos ¿Qué hacemos? Ah Pues no lo sé Hostia puta Lo que hay ahí Es que esa es la putada Y tal y como vamos equipados Me da a mí que no, eh Oye, creo Tú moriste aquí, ¿verdad? Porque hay muchos objetos tuyos ¿Sí? Acabo de conseguir 10 chismas de ternera Ah, sí Pues entonces sí Porque caí en No, no, no No hice tu cura Hijo de puta No, 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 no Uy, lo he apagado todo Macho, ¿pero qué pasa? Habéis que la devuelvo No se la ha devuelto Me da a mí que no, eh Guapo Venga ¡Cos, desapareció! Ha desaparecido, Creepy Ha despauneado ¿Por qué tenemos un problema? Veo un cofre debajo del 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 portal A ver, baja un momento aquí No, 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 no No bajes Que hay un Wither ahí feo ¿Dónde estoy yo? Vale Pues mira Iba a dar bloques Pero ok Tú continúas mi construcción, Creepy Lo bueno Es que a este ¡Ahí va! No me digas que te has caído No Ese sí Es que Cayó un Magma Cube ¡Uh! 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 ¡Uyy! ¡Uh! ¿Sabe la caca de preparar? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Déjame a mí, déjame a mí pasar ¡Uh! 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 ¡Que venga con perrao! ¡Qué hay Blaze! Ahí dentro hay Blaze Ahí dentro hay Blaze Acaba de dar una araña Acabas de colocar el bloque Si Me estoy cargando los spawners Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Fuera No Uy Estoy consiguiendo bastantes cosas, eh Si, pero me ayudas a vivir Pues ahora mismo has publicado Porque me acaba de dar a mi A mi Muérete Te cago en Dios Te ha hecho de peli, hijo de puta Muerto Y me ha dado otra vez Creo que están arriba los spawners de Blaze ¡Uy va! ¡Eh! ¡Me está pegando el Pigman! Ah, Dios Coge mis cosas que han quedado ahí No, 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 no No, 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 no puedo ¿Por qué me ha pegado el Pigman? Mete para ahí y teleportate a mi Porque otra cosa no te puedo decir No, si ya Al menos mis cosas nos han perdido esta vez No, 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 no Joder Eh... No, moriré Otra vez, tío Otra vez Otra vez Oye Voy a morir Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Voy a morir Y intentad irnos Si no se acaba el capítulo No podemos más Tenemos que volver a prepararnos cosas, tío Inventarios, objetos, tenemos que volver a preparar de todo Es que podría intentar matar las cosas, pero... Hoy va todo He fugido Y ahora me equipo Más o menos Más o menos No, más o menos Es que la putada Es que en estas versiones de Minecraft Las espadas pegan en área Ya Y los spawners están todos ahí arriba Así que dime tú Yo he tenido Penas de hierro y las he perdido todas Dime tú cómo subimos ahora O no lo sé, pero un maquill pesao Cuidado con qué pegas Pesadilla Ay, 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 ay Bueno, hay que dejarlo ya, Creepy Si ya Si ya, es que ya llevamos 25 minutos, 26 Y hay que dejarlo ya Y estamos en la mierda Y ahí hay mucho... Hay que volverse a casa, tío Y hay que coger bloques para poder volver Ahí arriba, ya está Ya tenemos cosas que hacer fuera de cámara No te preocupes No, ya, ya, ya Bueno, al menos una cosa no nos la quita nadie Ha sido gracioso Y diría de desmontar un poco estas paredes Para tener más bloques Pues sabe que digo yo Hago así Bueno, tampoco motivarme tanto ¿Sabes qué digo yo? A ver... Adiós ¿Se acuerdan? No, no te preocupes No, no te preocupes Como quieres decirte No te 조심 No te preocupes